Están escuchando y como mañana vengan volveremos todavía más Hordas de jóvenes huyen en desbandada Luca con violencia y la violencia está justificada Doblo nada, la caseta quemada, otra pintada, han tirado la alambrada No les hacen sombra, paralizan tu obra Como un delincuente cobra porque el policía se sobra Demonios con porra y sin compasión Aquí no vale el jaque mate si lo haces con un peón Son peleas de gallos y callos en las manos de llevarse palos Las mismas que están levantando este país No mires al cielo, en burgos es gris No mires la mierda que Horaca come a este país Solo por dinero, solo por poder Hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder Hoy también van a volverte a detener Soy consecuente, no delincuente Atente a gente, la gente piensa faltarte con el mismo billete La mecha se entiende si las pillas en caliente Y sois uno para veinte Extra perro y las dos caras de tu moneda La bonita y la fea, el poli bueno es el que te arrea Con el agua hasta el cuello y subiendo la marea Un alcalde no hizo la tarea, sino el paripé Muy tal perro hizo que ese poli te pasé Dijo que eran terroristas y eran gente de a pie Y es de guerra, contar como la hoja de una sierra Aguantar las arremetidas de esta sociedad tan perra Solo por dinero, solo por poder Hoy te vas a comer la misma mierda Que ayer, solo por dinero, solo por poder Hoy también van a volverte a detener Solo por dinero, solo por poder Hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder Hoy también van a volverte a detener Cuando el gobierno no obtiene lo que quiere del pueblo Y el pueblo se revela Saca a los perros de azul Y armados hasta los dientes La fuerza bruta aplicada a su propia gente Polis con la mano larga y cortos de mente Se arremeten, la ley les ampara ¿Quién es el delincuente? ¿Quién se tapa la cara? Si tu vecino es nacional Hoy hay que ayer te machacara Ayer cuando mujeres, hombres, ancianos y jóvenes No dieron su brazo a torcer El coraje hace tirar por la ventana un váter Hace un coche arder o rompe un escaparate No pasamos por el aro si no estamos de acuerdo Ellos golpean a los que les pagan el sueldo No muerdas la mano que te da de comer Nunca olvides que a ti también te pueden joder El que maneja los hilos El que tiene el poder Lo ve en la tele Por aquí no se deja caer Solo por dinero Solo por dinero Solo por dinero Solo por dinero Gracias.